Luto en la televisión, fallece el actor José Bernardo Blanco. El artista recordado por su participación en múltiples telenovelas y programas de la televisión murió el día de hoy. José Bernardo Blanco Silva, un querido actor, falleció en La Habana a la edad de 76 años por causas naturales. Desde finales de los 70 hasta principios de los 90, José Blanco se convirtió en un rostro familiar en los dramas de la televisión cubana, a menudo visto interpretando personajes secundarios. Varias publicaciones en redes sociales dan cuenta de su muerte y recuerdan su participación en novelas, series humorísticas y espacios ya desaparecidos como cuentos y teatros. En Facebook, cientos de personas se unieron en los comentarios a las condolencias, lamentando el deceso del actor, incluyendo a algunos colegas. Sus personajes memorables como Pepe el Bodeguero, en Detrás de la Fachada, y Reiter Ali, en El Halcón, quedan como testimonio de su talento y versatilidad. La noticia de su fallecimiento tuvo eco en redes sociales y en medios no estatales de la isla, donde se recordó la impronta del actor y amigos y colegas que expresaron su pesar. Así mismo hicieron los televidentes que lo recordaban quienes mencionaron series y novelas donde participó. Las muestras de cariño y reconocimiento hacia José Blanco inundaron las redes sociales.